Y el día de hoy, por estos motivos, por este tema de la educación, yo estoy contento porque tengo en los estudios al fundador del grupo CEPEA, Instituto CEPEA, muy conocido, recuerdo mucho, muchos vecinos de Polo Libre se acuerdan de CEPEA y sigue, sigue en vigencia CEPEA, una institución que ha luchado muchos años por seguir adelante. Es difícil, lo hablaba con el doctor Cornejo, hacer patria en nuestro país, hacer empresa. Mucho se dice, hay que buscar el emprendimiento, pero ustedes se imaginan lo que es tener cerca de 50 años como empresa, todo lo que uno pasa, todas las dificultades, a veces más fácil lo tienen los extranjeros, por no decir los venezolanos, que los peruanos. Ese es el nacionalismo que tenemos en nuestro país y es lamentable. Pero acá está, acá está Wilder Calderón Castro para conversar con nosotros de CEPEA y de todo lo que ha sido estos años. Don Wilder, buenas noches, bienvenido en Punto Municipal. Muchas gracias, amigo Ricardo, por la invitación. Y estamos acá para responder las inquietudes que tengas a nombre de sus amables televidentes. Don Wilder, la primera pregunta es lo de CEPEA, la empresa. ¿Cómo han sido estos años de esfuerzo que el día de hoy consolida un grupo importante en lo que se refiere a la educación? Bueno, nosotros emergimos al escenario nacional como una generación joven. Yo tenía 24 años. Empresario joven. Fundamos 33 personas el día 13 de octubre del año 1973 a las 13 horas en el Sheraton Hotel. Esta institución, CEPEA, que son las siglas de la Asociación de Expositores de Promoción Empresarial y Cultural. La visión fundacional fue hacer análisis, comprensión del tema fundamentalmente educativo-social para analizar, investigar y plantear algunas soluciones. Y fundamentalmente hacer capacitación e instrucción. Y desde el año 1973 hasta el año 1979 nos dedicamos a esto, a hacer eventos. O sea, toda la investigación, todo el análisis lo difundíamos a través de seminarios, de cursos integrales, de capacitación en sindicatos, en unidades de instrucción, en cooperativas. Así que las propias bases en las que nosotros estamos trabajando, nos decían acójanse a la ley. El gobierno de Morelos y Bermúdez, que ya terminaba, aperturó el Estado para que se hagan instituciones de educación superior privada. Entonces fue en ese contexto que presentamos el proyecto y pudimos formar lo que en ese entonces se llamaba la CEPEA, que ha pasado 44 años y posteriormente con la ley se modificó a Instituto Superior Tecnológico y ahora licenciado por el Ministerio de Educación, tiene el nombre de Instituto Superior CEPEA. Don Wilber, pero se pensó en todo, porque a lo largo de estos años no solo se fundó CEPEA, sino que estuvieron paralelamente instituciones educativas que han apoyado mucho a la juventud, desde los más pequeñitos, porque también hay un colegio inmerso, hasta la universidad, que es algo, un logo importante, lastimosamente. Y vamos a hablar del tema político también, esta famosa Zunedo, de alguna manera maloguero el sueño desde muchos jóvenes. Bueno, el año, la inicial, la década del 80, ajustamos la visión y establecemos el propósito que CEPEA debía formar a la población desde la cuna hasta el doctorado. Ah, esa fue la línea. Eso fue la línea, la viga maestra. Entonces, para educación básica fundamos el Colegio Sorana de Los Ángeles. Muy reconocido. Posteriormente compramos el Colegio Jorge Polar, que se apresta a cumplirse de 57 años. Y en educación superior, hemos fundado el Instituto Superior Tecnológico Tomás Alva Edinson, el Instituto Pedagógico Raúl Porras Barrenechea, el Instituto CEPEA, el Instituto CEPEA en Ancach, CEPEAN. Y la CEPEA es el accionista mayoritario de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, nosotros hemos contribuido al país fundamentalmente no con las oportunidades que la población tenga de venir a un colegio, sino que en el colegio hemos diseñado modelos de carácter educativo que tengan el perfil justo que respondan a las necesidades de desarrollo del país. Por ejemplo, en los colegios hicimos el modelo que hemos llamado holístico emprendedor. Esto es, que no solamente se desarrolla capacidades, conocimientos, se dé información de acuerdo a la currícula oficial, sino darle valores agregados. Esto es, formar a un futuro ciudadano que esté preparado para la competitividad. Y no estará preparado a la competitividad si no domina plenamente el inglés, si es que no tiene habilidades blandas, si es que no infundimos en él el espíritu emprendedor. Por eso es que en educación básica todos los alumnos en convenio con el instituto tienen la formación básica de lo que es la información de cómo funciona una empresa y cómo pueden emprender un negocio. Un aporte importante del grupo CPEA, pero usted es consciente de que esto hubiese sido valioso, que se explaya, que de alguna manera los modelos educativos se manejen de esta forma a nivel nacional. Pero tenemos una escasez de esta situación en la educación. Sí, porque la política de los organismos multinacionales, de acuerdo al modelo societal que está en el mundo, hoy día sabemos que estamos en una nueva economía. Así es. Y la nueva economía implica el conocimiento de la ciencia, de la tecnología. Aparte de eso, ha creado en el mercado lo que se llama la hipercompetitividad. Otros llaman competitividad. Pero ¿cómo se gana la competitividad? Con calidad. Con calidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Formar a los jóvenes, formar a los futuros profesionales que estén preparados, profesionalmente con calidad, para que vayan al mercado ocupacional y efectivamente con sus competencias, con sus capacidades, con su formación ética, moral y con todo el conjunto de valores agregados que forma parte del modelo, transiten por el camino del éxito. Por eso, CPEA tiene muchos miles de egresados que hoy día, egresados de nuestra institución, han ido a universidades donde han sacado licenciatura, maestría, doctorado y hoy día son líderes en los diferentes sectores de la economía del país donde van generando desarrollo. Estamos contentos y satisfechos de haber fundado esta institución y es que por eso siempre, amables televidentes, visiten la página web de CPEA, visiten CPEA y vean que CPEA es un buen camino para que su hijo a corto tiempo no solamente se encargue, se incorpore al mercado laboral, sino a su vez tenga el camino abierto hoy día para que pueda continuar sus estudios hasta donde su capacidad o aspiraciones le dan. Pero, ¿cómo cambiar la mentalidad o actualizar a los actuales maestros? Usted sabe que vivimos en un mundo globalizado y falta mucha actualización, mucha capacitación y en eso yo pienso que se ha perdido mucho, don Willem. Nosotros en nuestra organización hemos establecido un perfil de profesor Hay un perfil Un perfil de profesor, un profesor que sepa seleccionar información Hoy día con el avance de la ciencia y la tecnología y con la disponibilidad del internet Todo está ahí, sí Todo está en la mano Yo me acuerdo, cuando era estudiante, tenía que levantarme a las 5 de la mañana para agarrar un libro en la Biblioteca Nacional y me lo daban una hora y no había fotocopiadora, sino tenía que desarrollar mi capacidad de velocidad y lectura Encomioideos, los jóvenes, ¿qué libro quieres? ¿qué temas tratas? Te vas a Google y en Google tienes la biblioteca y otras bibliotecas especializadas Entonces, el profesor de hoy tiene que saber seleccionar lectura Tanto para él como para sus estudiantes Seleccionando lectura, ¿qué debe hacer? Tener la capacidad, la competencia de hacer análisis De comprender, de descomponer en partes esa información Comprendiéndolo bien, ser capaz de exponer, proponer, innovar, crear Porque eso es lo que necesitamos en el país Ya por, casi por genética nosotros los peruanos somos eminentemente innovadores Sí, ahí lo vemos en los emprendimientos, en la ventilación El 80% son micros y pequeños empresarios y la informalidad es la característica Pero la informalidad, ¿dónde nace? Nace precisamente del emprendimiento espontáneo Desde que vende caramelos, desde que vende telas Oiga usted, conozco gente que comenzó vendiendo un pedazo de tela Y hoy día es propietario de fábricas ¿No? Hay muchos amigos exitosos hoy día Que comenzaron viviendo en el Cerro San Cosme Y hoy día pues viven en La Molina Porque son exitosos ¿Qué cosa les dio resultado? Les dio resultado esto, el emprendimiento La reflexión, la imaginación La creatividad y la capacidad de trabajo Nosotros, los profesores, les exigimos ese perfil Paralelamente que hemos establecido una política con nuestros profesores Evaluación permanente y capacitación constante Porque vivimos en una dinámica de los cambios Y entonces se hace necesario La actualización De nuestros profesores Para que le puedan entregar a nuestros alumnos Informaciones actuales O en su efecto Información que le hará de servir En los futuros tiempos Porque será en el Perú En muchos escenarios geográficos En el que tienen programa curricular del siglo pasado Profesores del siglo pasado Para generación de este siglo Y conocimientos que no le van a servir para el futuro Esas correcciones Las hemos hecho en nuestras instituciones Con el cual venimos garantizando La formación de profesionales Líderes Que transitarán por el camino del éxito Don Wilder Tengo muchas interacciones en estos momentos En las redes sociales Ya que usted les habló Mucha gente le manda los saludos Está contenta de que CHPE esté cada vez más fuerte Como siempre Y coinciden con el tema de la educación Me comenta ahí la señora Ana García Imaginemos a Willer Calderón Como ministro de educación Las cosas cambiarían Pero hay tanto que hacer en la educación Y hay que ir ahí al tema político Muchos lo recuerdan también Usted ha sido congresista De la República Y pegado al partido de la política Usted nunca lo ha negado Pero ahora no está dentro de la política Está en el tema de su instituto En el tema de educación Pero que no puede hablar de la buena política Don Wilder Bueno De la política Tengo maravillosos recuerdos Participé en política Desde el año 2006 Al 2011 Como congresista de la República Y estoy muy cerca Al presidente Alan García Y me siento orgulloso De haber estado Y participado en ese gobierno Porque considero Que es el mejor gobierno De la historia de la vida republicana Porque en ningún gobierno De la vida republicana Se creció un promedio De cerca del 9% Se disminuyó la pobreza En 30% En ninguna etapa De la vida republicana Se hizo más de 150 mil obras Solamente en el sector salud Se hicieron más de 70 hospitales Gracias a los hospitales Que se hizo en ese contexto histórico Bueno La pandemia Tuvo el cochón De amortiguamiento Para los efectos De evitar una mayor mortalidad Y bueno La política Lo importante Que es que en nuestro país Se ha mantenido No obstante Las circunstancias Se ha mantenido El modelo societal Basado en la legalidad Esto es La constitución Las leyes La vigencia plena De la libertad El modelo económico Que es La economía social De mercado Que consagra La constitución Del Perú Entonces Si ahora Estamos nosotros En un momento De crisis económica Es consecuencia De las timoratadas Que han tenido Los anteriores gobernantes Y tengo la plena seguridad Que todo el conjunto De las fuerzas vivas Del Perú Afirmando el modelo democrático Vamos a salir adelante Como país Y vamos a restablecer Lo que es importante La confianza Esta confianza Para generar inversión Porque cuando hay inversión Hay trabajo Y cuando hay trabajo Pues hay ingreso económico En los hogares Hay crecimiento económico Hay movilidad económica Extraordinario Entonces Algo que No está dándose Y esperamos Que la presidenta Tenga La asistencia Y que Dios le permita La energía correspondiente A fin de que Ella Pueda tomar Las decisiones Correspondientes Para restablecer Esta confianza Y pueda Articular La coordinación Con las autoridades Del ejecutivo regional De las municipalidades Y saquen adelante Las obras Que generen El impacto Del desarrollo Regional Nacional Pero en estos momentos No se ve Esa calidad Esos Esos buenos Obradores Que habían antes Buenos políticos Y de alguna manera Don Willer coincide Con el tema De los partidos políticos No está el APRA No está el PPC No están Partidos De mucha Trayectoria En nuestro país Y han aparecido Algunos lo hacen llamar Grupo de amigos Clubes Cualquier cosa Pero menos Lo que es un partido Político Y por eso Quizás Esta Esta carencia De buenos Políticos Valga la redundancia De buenos Oradores De gente Que conozca Estos temas Porque criticamos Un congreso No por la institución Del congreso Sino por las personas Por sus acciones Uno de alguna manera Desde ahí Ve la calidad De las personas ¿No le parece Que esta falta De organizaciones Políticas Es también Causa De lo que sucede? Bueno Lo que tenemos Es consecuencia De no causa Para Es consecuencia De todo el conjunto De la reforma De carácter Político Que ha hecho Equivocadamente Un gran sector A quienes le llaman En la narrativa Política Le llaman Los caviar Han hecho Han bajado La valla Por ejemplo Para formar Partidos políticos Entonces ahora Con diez mil firmas Puedo tener Mi propio partido político Y han Debilitado Debilitado Los partidos políticos Porque los partidos políticos Son el sostén De la democracia Porque un partido político Tal como funciona En otros escenarios Y como ha funcionado Antes Constituyen Verdaderas escuelas De ciudadanía En el que Este presente La ética La moral La capacidad El conocimiento Para luego Cuando son candidatos Y autoridades Demuestren capacidades Y competencias Que van a fortalecer El lugar donde están Pero lamentablemente Como usted muy bien Lo ha afirmado Las reformas De orden política Ha permitido Que hayan pues Partidos políticos Empresa por un lado Que haya partidos políticos Del club de amigos O en su defecto De empresarios Que ponen su dinero Para hacer su partido político Y bueno Pues llaman a gente Pon la tuya Y bueno Vas a ser candidato Pero cuando ya son candidato Tienen que recuperar Su inversión Olvidándose De la ética De la moral Y de lo que es El criterio fundamental En el que yo Estoy Adscrito Que uno cuando haga Un cargo público Uno va a servir Cuando uno quiere Ganar dinero Oiga trabaje pues Haga emprendimiento Súdela Pero no Vaya usted al estado A Sacarle el dinero De la población Porque ese dinero Debe ser para solucionar El compromiso Que tiene el estado El estado Tiene La obligación De ver por salud La obligación De ver Por educación Seguridad Oiga usted Medios de comunicación Etcétera No puede ser posible Que las carreteras Se hayan convertido En camino de cabras Por falta de mantenimiento Y esto se obedece A que los que están En el cargo No responden Al perfil Que necesite el cargo Así es Y usted Hablaba de la falta De carreteras Y me lleva A la siguiente pregunta El tema De la descentralización Algo que usted También conoce Usted conoce mucho Nuestro país Y ahí viene el problema El abandono Este abandono Y salía esta palabra De que Lima No es el Perú En las últimas elecciones Se hablaba mucho De este tema Del resentimiento De la población Desde el aislamiento Por ejemplo De estas carreteras Yo hablo con muchos alcaldes Que quieren demostrar Todo lo bueno Que tienen en su distrito En su ciudad Pero no la pueden Porque las carreteras Son intransitables No hay el acceso Es como si fuesen Otros mundos Otros países Y esto es lamentable ¿Usted cree que La descentralización Ayudó? De repente la idea Fue buena Pero en este momento Existe una Verdad De descentralización ¿No? El problema No son las instituciones El problema Son los hombres Yo tengo Yo comparto Con ustedes Una información Por ejemplo Cuando era congresista Mi preocupación Fundamental Era hacer La carretera Que vaya De Chimbote Sigo A Suchisa Marañón Porque Tuve el émulo De que el presidente Toledo Hizo la carretera Asfaltada Desde Chimbote A su pueblo Y entonces Alguna vez Conversando Con el presidente García Le dije Oiga Este presidente Toledo Ha hecho esto ¿Y por qué No podemos Hacer esto Nosotros? Y a la ministra De transportes Verónica Zavala Lo lleve A que recorra Y que compruebe Que esa carretera Es en el camino De cabras Donde la gente Va en camiones Rompiéndose Los riñones Y ahí nació El proyecto Perú ¿Qué cosa Es el proyecto Perú? El proyecto Perú Es un modelo De participación Del estado En poner Las carreteras Que existen En alta calidad De transitabilidad Entonces Logramos que la carretera Por 56 millones Durante 5 años Estar asfaltada Desde Chimbote Siguas Uchiza Marañón Cerca de 900 kilómetros Y la gente Cambió su Su modo de vida Sus condiciones De salud Cambió la vida Pero ¿Qué es lo que sucede? Cuando se ha cumplido El tiempo Después de los 10 años Le entregan esto A una empresa china Y la empresa china Exige como condición 70% Oiga usted La empresa china Abandonó El proyecto ¿Quién tiene la culpa? Los hombres Que hacen Y hoy día Eso está en un juicio Y la carretera Acaba De la empresa Marino Haber un accidente Ahí donde hay Muchos muertos En esa carretera Y ha regresado A ser un Un peligro Transitar Por esas carreteras Por eso es el que El alcalde De todas las provincias Y me uno Al apoyo a ellos Están pidiendo Que se declare En emergencia Esa carretera Para que el juicio Vaya por un lado Y efectivamente Se licite Porque presupuestado Está Hacer esa carretera Es una necesidad Esperemos que el señor Ministro de Transporte Las autoridades Escuchen el clamor De los alcaldes Y efectivamente Haya una solución De esa problemática Y así en el modelo De esta carretera El resto de carreteras Del Perú Continuamos con Wilder Caldeón Gerente fundador Del grupo CEPEDE Acá un saludo A todos los alumnos Que están conectados Profesores Los directivos De esta gran institución Estuvimos hace pocos días Gracias a la invitación Del doctor Wilder En la celebración De estos 46 A 46 46 aniversario 50 aniversario Perdón Estuvimos con la torta Allí Y contentos De conocer un poco más El trabajo La dedicación De los jóvenes Y como dice El doctor Wilder Comprobarle Insito Lo que él manifiesta Esta manera De educar A los jóvenes Con estos cambios Que tiene que darse Yo critico mucho La currícula Del Ministerio de Educación Que hasta ahorita El libro Coquito Todavía lo utilizan Hay cosas que han cambiado Y los mismos maestros Se han quedado Lastimosamente Nada más Escuchamos Sus reclamos Yo ayer Los veía Por el Congreso De la República Y muy bien Todo el mundo reclama La economía no alcanza El dinero no alcanza Muchos no tenemos bonos Pero señores Hay que actualizarse Hay que trabajar Hay que chambear Como dice Wilder Todo no es fácil En la vida Todo no es fácil El conformismo Es algo que tenemos Que deshacer De los peruanos Ese asistencialismo Que tenemos mucho Y esperamos nada más El bono El dinero Que nos caiga Algo Encontrarnos en la calle Algo así No es la vida La vida es complicada Y la vida es difícil Y si uno tiene familia Mucho más difícil Pero hay que ser Responsable En la vida Don Wilder Comparte Esta apreciación La responsabilidad ¿Sí? Sí Definitivamente La responsabilidad Es un tema Sumamente muy importante Pero para Que uno asuma La responsabilidad Tiene que tener Conciencia Cívica pues Así es Ahí vienen los valores Si uno no tiene Conciencia cívica No tiene conciencia histórica Definitivamente ¿Y dónde se forma La conciencia cívica Y la conciencia histórica? Primero en el hogar Pero luego En el marco Del entorno familiar Y la escuela Necesitamos Que en el programa Curricular De todas las instituciones Y a todos los niveles El esfuerzo sea Por formar Conciencia cívica Conciencia histórica Aparte de desarrollar Capacidad Más que los conceptos ¿Sí? Porque los conceptos Como usted dice Los encuentran en Google Y ya las cosas han cambiado Esa formación Que hace falta Ese es el tema Es por eso que nosotros Teniendo conciencia cívica Y responsabilidad ciudadana Nos hemos unido Con el Colegio de Abogados Juntamente con la Fundación Daniel Y con tu apoyo Mi querido Ricardo Gracias Estamos programando Para el 2 de diciembre En el Colegio de Abogados Este seminario internacional Sobre seguridad ciudadana Retos y propuestas En el sector público y privado Este es un evento Importantísimo Al que señor alcalde Concejal Usted que está interesado En problemática Municipal En problemática De la gestión pública Lo invitamos a participar Porque aquí En el marco De este evento Los organizadores Han comprometido A la presencia De expertos Hay dos expertos Por ejemplo Un experto Que viene especialmente De España Para hablarnos De qué De cómo Es la seguridad ciudadana En España Así es Esas experiencias Copiando Está aquí Don Fernando Molina Especialmente invitado Que se traslada al Perú Para tratar este tema Va a estar En el marco De este evento Pablo Caballero Que es El embajador Del Salvador En el Perú Para hablarnos Cómo han afrontado El problema De la seguridad ciudadana En el Salvador Así es Siempre se habla Del Salvador Ese modelo Va a estar Enrique Cornejo Ramírez Hablando Desde la responsabilidad Desde el Estado Va a estar allí Acabas de mencionarlo A José Arrieta Que va a presentar Un libro Un libro Y va a dar Una conferencia Sobre El tema De seguridad ciudadana En el Perú Va a estar La presencia De expertos Como Jorge Sebasco Exoficial Del Congreso Va a estar Claude Ralliaga Que es el director Del seminario Y su ponencia Va a estar Sobre experiencias De seguridad ciudadana Porque él ha sido Ministro del Interior Así es Ministro del Interior Vamos a tenerlo A Rodolfo Ojeda Hablarnos sobre Liderazgo Empresarial Y lo importante La participación En la seguridad ciudadana Vamos a tener A Marco Betochi Que va a hablar Sobre la salud En el tema De la Seguridad ciudadana Y vamos a tener Como moderadores Al decano Del colegio De abogados Usted Don César Bazán Va a estar El expremiar Don Anteo Flores Oiga usted Va a estar Don Wilson Gómez Oiga usted Va a estar El exprecie Ex miembro Del Tribunal Constitucional Don Fernando Calle Bueno Y vamos a tener El privilegio De estar aportando Nuestra experiencia Porque yo fui Presidente de la Comisión de defensa En el congreso Del 2006 Al 2011 Aportando Nuestras experiencias Como panelista Dentro del marco De este evento Por eso Los invitamos Y es casi gratis La participación 100 soles Se están cobrando A los organizadores Y lógicamente Con la certificación Del colegio De abogados Y de CPEA Entonces Los invitamos A este importante evento Su participación Va a dar fuerza A los organizadores Para que sigan Promoviendo La educación Y la participación Y la presencia De expertos En eventos De esta naturaleza Que contribuya Con propuestas Con iniciativas A que la inseguridad Ciudadana Cada día Tenga Sea menos En nuestro país Eso es lo que se busca Se busca soluciones Experiencias Tenemos que articular Ya se ha dicho En distintos foros Seminarios Que esta inseguridad ciudadana No lo puede manejar Una sola persona No es un tema El ministro El gobierno Es de todos De todos los pebanos Y por eso Que el grupo CPEA Se suma a esta Iniciativa social Para de alguna manera Llegar a conclusiones Tenemos que hacer algo Ya este tema Ya ha desbordado Cualquier cálculo Ya este tema Es insoportable Día a día Lo único que hacemos Es contar Contarle estas situaciones Y necesitamos A los mejores Es lo que faltó Yo pienso En este plan Voluarte A los mejores Y el 2 de septiembre Van a estar Los mejores Don Wilder Perdón El tema De la inseguridad ciudadana Un tema Que acoge A todos Colegios de abogados Alcaldes Empresarios Bueno El tema De la seguridad ciudadana Es un problema Principal Hoy día En nuestro país Si Es el primero Si nosotros No tomamos Conciencia De que el problema De la inseguridad ciudadana Es El problema Principal Y somos Y somos Indiferentes Y no Toman Conciencia Autoridades Profesionales Instituciones Y no Contribuyen En su solución Definitivamente Están haciendo Elusión Están haciendo Evasión De su responsabilidad Como profesionales Como instituciones Todos tenemos Que participar En buscar La solución De estos problemas Yo Pienso Que el tema De la seguridad De la seguridad Ciudadana Tiene Muchos componentes Un componente Principal Es el tema De la prevención Algo que no se toca La prevención Este es un tema Y cuando nosotros Hablamos De la prevención De la seguridad Ciudadana Estamos hablando De educación Y la educación Es responsabilidad Fundamental De los padres De familia De la escuela De las instituciones Entre ellos Las municipalidades Y lógicamente Quien tiene Su responsabilidad Deber De la policía Nacional Ergo del estado Entonces El tema es Que cosa Estamos haciendo Por prevenir Para no tener Problemas Que estamos Haciendo Entonces En este tema Tiene que ver Mucho el sector Educación Tiene que ver Mucho el sector Interior Tiene que ver Mucho el sector Municipal Por ejemplo Cuando he conversado Sobre estos temas Que cosas deben Hacer los alcaldes Oiga Estimulen Estimulen Con los colegios El funcionamiento De la escuela De padres De familia Porque ahí está El problema Ahí está Yo Muy brevemente Les comento Cuando yo era Director del colegio Sorana De Los Ángeles Viene una profesora Y me dice Oiga Tengo un alumno Que es cleptómano Hablaron ya Con sus padres No viene señor Imaginación Creatividad De director Que profesión Tiene El padre de familia Carpintero Deme su teléfono Agarré el teléfono Me contestó Inmediatamente Oiga Tengo un trabajo El día de mañana Que me haga trabajo De carpintería Puede usted venir Estaba el siguiente día Le dije Quiero que me haga Esta puerta Esta ventana Presupuesto Oiga Pero antes que te vayas Hoy un ratito Tu hijo te estudia acá Si mi hijo estudia acá Me dijo A ver Siéntate Vemos un ratito Profesora Venga para acá ¿Cuál es el problema Con el padre de familia? Y el niño es cleptómano Y dice ¿Qué hace mi hijo? Se lleva el lapicero El borrador Etcé Y el padre de familia Le dice a su hijo Oye hijo ¿Para qué agarras tú? El lapicero El borrador De tus compañeros Si en la casa Hay bastante De lo que yo traigo De la oficina Ahí está el ejemplo Entonces Entonces El tema es Que todos Tenemos que participar En acciones concretas Para hacer La prevención Por eso es que El colegio de abogados Nosotros como institución Fundación Aniel Tú como director Del programa Estamos cumpliendo Lo que es nuestra Conciencia En nuestra Responsabilidad social Y estamos promoviendo Esto Este seminario Internacional De seguridad ciudadana En el que hay El conjunto de expertos Que van a hacer ponencias Y los invitamos Señores alcaldes Concejales Asesores Consultores Ejecutivos A participar en este evento Así es El 2 de diciembre A partir de las 9 de la mañana En el que toda esa plana De lujo De expertos Cada uno va a estar haciendo El desarrollo De sus conferencias Así es Bueno La invitación está hecha Sábado 2 de diciembre En el colegio De abogados de Lima Quiero agradecerle Su presencia En el programa Ha sido valioso Compartir con usted El día de hoy Ya que siempre Es importante La educación Actualizar la educación Y tener Esa voz oficial Porque también Lamentablemente Mucha gente Habla de educación Y lo politiza Vemos otros temas Hay otras direcciones Y la educación No es una sola Y tenemos que cuidarla Porque sin educación No hay nada Y eso es valioso El amor es importante Así es Trabajemos El tema de la educación Con amor A los niños A los jóvenes Y con amor al país Soñando De que los futuros ciudadanos Tienen que ser distintos Diferentes Si con ciencia Si con tecnología Si con Whatsapp Si con todo esto Pero jamás Abandonando El tema Ético Moral Y todo un cuadro Axiológico Que eso Es importante Para señalar El éxito De todos los ciudadanos Así es Mucho